¿Qué es la unidad didáctica? En el segundo apartado, compra un instrumento, lo que nos va a presentar es a los diferentes instrumentos organizados por esta clasificación, dulces, salados, bebidas, con gas, sin gas y tutti-frutti. Si pinchamos en uno de ellos, nos aparecen los instrumentos que asocia a ese menú salado. En este caso, viento en metal, y nos pone la trompeta, la tuba, la trompa y el trombón. Pinchando en el altavoz, podemos oír su sonido. Y pinchando en Juega con ellos, nos permite elegir los instrumentos que suenan, pinchando sobre cada uno de ellos. Pinchamos en Reproducir, y seleccionamos. En este momento solo suena la trompeta, pero podríamos añadir otro instrumento. Y ahora van sonando los dos. Y quitar alguno. Y poner otro. Así podríamos ir apreciando el sonido de cada uno de los instrumentos, y oír cómo suena la combinación de todos o solamente algunos. En la tercera actividad, es la ruleta de las formaciones. Y nos va a presentar qué formaciones se producen con diferentes instrumentos. Para ello se dan la ruleta. Aleatoriamente va a elegir una. En este caso, la orquesta sinfónica. Y nos presenta los instrumentos que las componen, y también una pequeña explicación. Si pinchamos en el altavoz, oiremos una pieza interpretada por una orquesta. En el cuarto apartado, es un cuestionario, en el que simplemente hay que marcar verdadero o falso. Si acertamos, nos marca de verde. Si nos equivocamos, nos lo marca de rojo y nos deja rectificar. Una vez que hemos completado las cuatro primeras, nos pasa a más preguntas. Este recurso lo puedes encontrar en Agrega.